En días como hoy, con tantas vicisitudes, nos lleva a reflexionar sobre la nobleza de una institución, la cual radica más allá de lo tangible. Así lo manifestó el rector Antonio Guzmán Fernández al hacer la declaratoria inaugural de las 32ª Jornadas Médicas en Voz de Nuestros Egresados, evento organizado año con año por la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. Agregó el mandatario universitario que esta nobleza está plasmada en su historia, en su gente, en sus alumnos y hoy en sus egresados. En la voz de nuestros egresados, el título de estas jornadas toma un particular significado. Por un lado, revisé a aquellos que se notearon en nuestras aulas, entre los juicios de los pasillos, de la mano de sus docentes salieron al mundo, predicaron con el ejemplo. Hoy, hoy regresan a su casa, hoy regresan a la Universidad Autónoma de Zacatecas, como profesionales, pregozantes, de inspiración, transformándose en una punta de lanza con su virtud y liderazgo. El director de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, Roberto Nava Espinoza, se refirió al papel preponderante de los egresados. Nuestro placer va en continuidad al principal evento académico de nuestra institución. Para esta ocasión, hemos dado cabida y lugar que se merecen a todos los programas educativos de nuestra universidad académica. Hablo de la licenciatura, la ministra de Ciencias de la Salud y el doctorado de Medicina Humana. Todos ellos nos han proporcionado un programa atractivo, donde tienen un papel preponderante en el Instituto de Ciencias de la Salud.